La Asociación de Colegios Privados del Municipio integraron a varios estudiantes que participaron en las actividades del Día del Agua, como muestra del respeto al elemento más importante para la humanidad. La importancia de la integración de los estudiantes en las actividades para el cuidado del agua se centra en la búsqueda de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente. En este momento nos encontramos aproximadamente 10 instituciones, Guillermo Ponce de León, Colegio San Miguel, Rafael La Correa, Latinoamericano, Santo Tomás de Aquino, varias instituciones que hacemos representación a 40 colegios privados que somos los que pertenecemos a la asociación. Los estudiantes dividieron sus actividades entre aquellos que realizaban limpieza en los terrenos aledaños al río, recolección de residuos sólidos, el proceso de siembra de los árboles frutales y la sensibilización de la comunidad que vive cerca del río. En este momento necesitamos que la conciencia de la conservación del medio ambiente no sea tarea de uno, sino tarea de toda una ciudadanía, de todo un gremio educativo, que nuestros niños y nuestra población estudiantil sepa la importancia que es restablecer la renovación del río Tuluá y que tengamos conciencia de que de esta agua nos servimos, nos beneficiamos en nuestros hogares tulueños, que ellos crean que es importante el compartir este tipo de experiencias para que trascienda dentro del municipio de Tuluá y dentro de cada uno de los hogares la importancia de restablecer el medio ambiente.